Ese nombre nunca lo había escuchado. ¿Borondón? No. Canarias, Tenerife. Lanzarote. La Palma, El Hierro. Fuenteventura, La Gomera. Falta otra. Y La Graciosa. Es una isla mítica que aparece y desaparece, que tiene que ver con este personaje, San Borondón, que parece ser que era un monje irlandés que se dedicó a cristianizar, no sé si en la época de los guanches, en Canarias o algo de eso. Entonces, eso es lo que te puedo decir. Los volcanes crecen y también se destruyen. El Teides ha destruido cuatro veces y ha vuelto a crecer otra vez. Entonces, a ver, a escala humana no, pero como has dicho antes Jesús, con los cambios de marea puede que se vea un islote o se deje de ver, eso es posible. En tiempo geológico, igual una isla podría desaparecer en cuestión de nada, pero para nosotros estamos hablando de millones de años. Tendría que producirse un movimiento muy fuerte o que hubiese alguna clase de terremoto que provocase fallas y desplazase el terreno para que la isla desapareciese.